Lo que son los fosfatos, por ejemplo, el fosfato de amónico, monoamónico, el superfosfato triple, aumentaron en promedio un 80% respecto al año pasado. Lo que es l'urea aumentó un 50% y lo que es el glifosato en torno al 70-76%. Y esto está básicamente relacionado a estos aumentos en los precios de los insumos, principalmente por una mayor demanda mundial. En el hemisferio norte tuvieron una gran producción y una mayor demanda de estos insumos. Y también, por otro lado, que aumentaron las materias primas necesarias para producirlos, como es el petróleo y el gas. Entonces, esos aumentos también hicieron que los precios de estos fertilizantes y estos insumos aumentaran también fuertemente respecto a lo que fue el año pasado. Se supone que la tendencia va a seguir siendo alcista. ¿Hay alguna presunción de cómo podría evolucionar los insumos que están aumentando? Bueno, ya ahora se observa que están prácticamente estales hace un par de meses, así que esperemos que se mantengan. Esto también está muy relacionado con lo que pasa con los precios de los granos, que a medida que también aumentan, eso tiene un aumento en los precios de los insumos. Por lo pronto, lo que se espera en el mediano plazo es que se mantengan en estos niveles, pero obviamente también va a depender de otras variables, como es la evolución de la economía mundial y el crecimiento de la economía, que eso también impacta lo que es el precio del petróleo, y que obviamente también si hay grandes incrementos, se van a trasladar también a los insumos. Así que hay que ver una serie de variables bastante amplia para ver qué es lo que puede pasar, pero por lo pronto se mantienen estables en estos niveles, justo cuando nosotros estamos empezando a sembrar y planificar la campaña agroesa 2021-2022.